Una tremenda sorpresa se llevó una mujer al encontrar a una recién nacida en una caja de cartón en el interior del hospital amazónico de Yarinacocha. La pequeña nació con normalidad, pero falleció minutos después, en circunstancias que son materia de investigación por la policía. Los médicos estimaron colocar a la bebé en una caja de cartón y se lo entregaron al padre, mientras que la mamá seguía internada. Bueno, casualmente vinieron acá a la funeraria, el padre y una señora, acontecimiento del caso, y vino a dar conocimiento, bueno, la señora, que la bebé nació viva. Y la enfermera lo tuvo que agarrar y vivo siendo, lo puso en la cajita y ahí empezó a ser morado la bebé. En ese transcurso de eso ya recién empezó a ser morado y recién se dio el deceso de la muerte. Así lo que me pude informar, cuando vienen a solicitar el ataúd para el bebé, para que lo puedan sacar. Sin embargo, pasó algo que no quedó de todo claro. La pequeña falleció a los pocos minutos. Luego el padre salió del hospital y se dirigió a una funeraria ubicada al frente de este nosocomio para buscar un ataúd para su hija. Fue justamente en ese interín en que una mujer encontró la caja con el cuerpecito de la menor, que permanecía cerca de la unidad de cuidados intensivos. En vida, o sea, en vida lo pusieron a la bebé. Y la bebé cuando le pusieron en la cajita recién ahí todo el deceso de los fallecimientos. Esta mujer pensó que la niña fue abandonada. Incluso pensó que estaba aún con signos de vida, sin imaginar que la bebita ya había fallecido. Minutos después se pudo esclarecer que la bebé no fue abandonada por sus padres. Lo que sí llamó la atención fue que el cuerpecito se lo entregaran en una caja de cartón. Detalle que ha ocurrido en otras oportunidades en dicho nosocomio. El caso es investigado por la policía para esclarecer que fue lo que realmente ocurrió. No, 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 no.